cuando hicimos esta instalación de tepe dejamos aquí una banda sin colocar el tepe precisamente para luego realizar una plantación de enredaderas que fuese a cubrir todo este emparrado que tenemos aquí es lo que vamos a hacer en el brico de jardinería de hoy y para ello hemos seleccionado distintos tipos de enredaderas junto a cada columna vamos a poner un tipo de enredadera y en los huecos para completar de cerrar toda esta zona de aquí plantaremos jazmines vamos a empezar por una planta enredadera que es sobre todo para climas mediterráneos para climas templados donde no hay muchas heladas es el plumbago capensis que se caracteriza por estas florecitas azules muy bonitas y resulta muy muy decorativa si os acordáis aquí en realidad tenemos exclusivamente unos 10 centímetros de tierra y por tanto antes de realizar un hoyo de forma salvaje tendremos que ir quitando la tierra suavemente con cuidado de no encontrarnos con el tubo de riego que lo podríamos romper ya tenemos la gravía que colocamos para hacer el drenaje y por tanto ya podemos realizar la plantación en este caso hemos comprado planta pequeña para poderla plantar sin ningún problema con la azada nos ayudamos y ya habríamos plantado ya hemos plantado de hecho la primera planta enredadera aquí vamos a plantar cuatro jazmines y también si os fijáis los jazmines que hemos comprado son jazmines pequeñitos están completamente enredados entre ellos se tratará de ir soltando los para colocarlos a una equidistancia manos más o menos de medio metro y de esa forma conseguir tapar el emparrado todo esto se cae pero bueno así recordar que hay distintos tipos de jazmines el jazmín que estamos hablando plantando ahora es el jazminus officinalis que es el que florece durante el verano con las flores características del jazmín que además tienen un aroma excepcional la verdad es una pena que las cámaras de televisión no puedan transmitir el olor porque sería una maravilla que esto pudiese ocurrir a ver si con tanta ciencia y tanto avance eso ocurre algún día y podemos hacer programas de jardinería en televisión también con olor lo veo difícil pero sería toda una maravilla y nada seguiremos realizando la plantación presionando ligeramente hasta plantar todos los jazmines bueno pues ya hemos terminado de plantar todas las plantas enredaderas el plumbago capensis los jazmines el falso jazmín el solanum jazminoides y en el fondo un jazmín de invierno el jazminum noodiflorum que da unas flores amarillas en invierno realizada la plantación lo que vamos a hacer es aportar una capa de sustrato teniendo en cuenta que tenemos poca tierra lo que vamos a hacer es aportar una pequeña capa de sustrato para mejorar esa tierra y por tanto provocar un mejor enraizamiento y arraigo y futuro crecimiento de todas estas enredaderas esparcimos bien la tierra y y otra cosa que tenemos que tener también en consideración es según vayan creciendo todas estas enredaderas ir guiando todos los nuevos brotes por la estructura para de esa forma conseguir tapizar y cubrir toda esa superficie lo antes posible como las plantas que hemos plantado son plantas pequeñas precisamente porque no teníamos profundidad de tierra para plantar plantas mayores todavía no tenemos mucho trabajo para ir guiando todas estas plantas pero según vayan creciendo es algo que tendremos que tener en mente y no deberemos de descuidar bien ya veréis como realizando todas estas labores estas enredaderas se ponen a crecer como locas porque todas ellas tienen en común el exceso de vigor que es lo que me gusta a mí con las plantas que tengan vigor que crezcan verlas crecer que es la mayor satisfacción que podemos tener con la jardinería ver cómo las plantas desarrollan florecen crecen y consiguen todo ese esplendor no 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 al no